Zacatecas, capital cultural del país, es nuevamente el epicentro de las tradiciones del mundo. El punto para la expresión de la solidaridad, la fraternidad y el hermanamiento de los pueblos del universo, a través de las expresiones dancísticas en el marco único del Festival Zacatecas del Folclor Internacional. Nuestro estado recibirá este año a hombres y mujeres que gozan, disfrutan y comparten lo que son y poseen, y que lo expresan a través de la música y la danza. Del domingo 28 de julio al domingo 4 de agosto, más de mil artistas del mundo estarán presentes en la edición decimoctava del Festival Zacatecas del Folclor Internacional. El gobernador del estado, Miguel Alonso Reyes, trabaja de manera comprometida en posicionar a nuestra entidad como un estado de vanguardia en materia de preservación, conservación y difusión del patrimonio cultural en el país y el extranjero, y de todo aquello que da sentido a la riqueza que nuestros antepasados nos legaron. El Festival Zacatecas del Folclor Internacional nace en 1996, al celebrarse el 450 aniversario de la muy noble y leal Ciudad de Nuestra Señora de los Zacatecas. Hoy, a 18 años de este magno acontecimiento, esta fiesta de color, alegría y hermandad, es referente obligado en las familias zacatecanas y de los turistas que nos visitan año con año. Es una fiesta de prestigio nacional e internacional, por su calidad y dimensiones únicas en su género. 18 años de historia y más de 10.000 artistas han dado muestra de la riqueza cultural de su región enmarcados en el mejor escenario cultural del país, Zacatecas. El Festival Zacatecas del Folclor Internacional 2013 contará con la participación de más de 18 delegaciones internacionales. Brasil, Canadá, Colombia, Corea del Sur, Croacia, Ecuador, Egipto, El Salvador, Estonia, India, Italia, País Vasco, Panamá, Paraguay, Polonia, Rumania, Rusia y Suiza. Así como de los estados de la República, Coahuila, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Flaxcala, Veracruz y Yucatán. Sin dejar de contar el gran talento artístico de nuestro estado, con la representación de Ballet de Escuela Normal Ávila Camacho, Grupo de Danza Folclórica Tenamastle de Nochislán, entre otros, que configurarán el esplendor de un mundo sin fronteras, que se manifestará a una sola voz en su misión de paz y hermandad. Teatros, calles, callejones, plazuelas de nuestra ciudad capital y sus municipios, seguirán siendo testigos de este importante espectáculo, que será una excelente alternativa para nuestros visitantes, que gustan de destinos como el nuestro. Un gran desfile y la magna ceremonia inaugural en el Centro Histórico, abren la Semana de Color y Alegría, en la que nuestros monumentos recobran su esplendor ante la mirada de representantes del mundo. Este gran festival se extiende a diversos municipios del estado de Zacatecas, para el disfrute de todos sus habitantes. A lo largo de esta semana, las delegaciones participantes dejarán huella de su estancia en Zacatecas, en cada una de sus presentaciones, en los diversos foros naturales y espacios de asistencia social, así como la ya tradicional plantación del árbol de la amistad, y en una emocionante convivencia deportiva. El Festival Zacatecas del Folclor Internacional es reconocido por el Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales del Folclor y Artes Tradicionales, CIOF. Dicho festival, es uno de los cinco festivales más importantes de entre los más de 200, que cuentan con el aval de esta organización internacional cultural no gubernamental, que mantiene relación oficial con la UNESCO. Este año, nuestro estado cobrará doble importancia para esta fiesta de música y baile que los zacatecanos ofrecen al mundo, ya que dos meses después de que concluya la edición XXVIII de este festival, Zacatecas será sede del 43º Congreso Mundial del Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folclor y de las Artes Tradicionales, que se realizará del 26 de octubre al 2 de noviembre y que reunirá a representantes de más de 200 países. Zacatecas está de fiesta. Disfruta con tu familia del Festival Zacatecas del Folclor Internacional del 28 de julio al 4 de agosto. Gobierno del Estado.